Cambiamos ahora de asunto para contarles que el Ayuntamiento de Manilva continúa apostando por la formación y por ofrecer a los vecinos cursos a precios muy competitivos y que además les ayuden a incorporarse al mercado laboral. Desde la Delegación de Fomento de Empleo se recuerda que mañana jueves finaliza el plazo para apuntarse al curso de manipulador de alimentos en el Centro de Formación de Sabinillas, un curso que se desarrollará este sábado 8 de junio y para el que queda alguna plaza disponible todavía. Según informaba el edil responsable del área, Marcos Ruiz, el único requisito es estar empadronado en Manilva. El curso tendrá un coste de 40 euros. Cuando se vaya a realizar la inscripción se entregarán 10 y el resto el mismo día del curso. El citado edil anima a los vecinos a participar en este curso de cara a afrontar el mercado laboral con más posibilidades. Además, desde esta concejalía y en colaboración con la de Agricultura que dirige Diego Díaz, se recuerda que el próximo 17 de junio comienza un curso para obtener el carnet de manipulador plagicida cualificado. Dicho curso se desarrollará entre los días 17 de junio al 19 de julio en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. Serán unas 60 horas lectivas con más de 12 horas de prácticas. El precio de este curso es de 180 euros. El plazo de inscripción finaliza el 12 de junio y pueden hacerla efectiva en la segunda planta del Ayuntamiento de Manilva, en el edificio de usos múltiples de Sabinillas o en el centro de interpretación Las Viñas. Para más información pueden llamar a los teléfonos 952 89 35 07 o 952 89 15 36.